Ya está con nosotros Sofi Muñoz y está acompañada por Ramón Garcés, él es excombatiente de Malvinas y además politólogo. ¿Cómo están chicos? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Y bueno, como bien decíamos, hoy es un día realmente muy triste por el hecho de que se conoció esta noticia... Hace apenas unas horas en la tarde. Hace apenas unas horas en el último parte del vocero de la Armada, estamos hablando de Enrique Balbi, que anunció que finalizó la búsqueda, en realidad, el rescate de los tripulantes. La búsqueda del submarino continúa, pero el rescate ya no, por lo cual se concluye que no hay posible vida... No hay esperanza de vida, ¿no? Exactamente, dentro del submarino, por lo cual, obviamente, la respuesta de los familiares fue de mucha angustia, mismo también del país, porque esta situación mantiene al país en vilo y realmente es impactante. Más allá de que a uno se le piense que se le acaban las esperanzas de que cada día que eso pasaba era peor y era mucho más difícil de encontrarlos con vida, de igual manera, no deja de ser un baldazo de agua fría esta noticia, tanto principalmente para los familiares como también para el resto del país. Tal cual, noticia que uno no quería esperar y que, bueno, como aclaraba el vocero de la Armada, ya pasó más del doble de los días que se... Más del doble de tiempo, sin embargo, hay familiares que todavía piden que continúe la búsqueda, mismo se lo pidieron a los periodistas, que presionen a la Armada Argentina y a todo el equipo que trabaja alrededor de ellos para continuar la búsqueda porque siguen teniendo esperanzas. Realmente es una situación muy complicada y además de todo esto, agregaron de que la profundidad en la cual puede ser buscado el submarino debe ser menor a los 500 metros, por lo cual, si el submarino se estima que esté, luego obviamente el rastrillaje completo, por abajo de los 500 metros de profundidad, ni el submarino se va a buscar. Entonces los familiares no van a tener ni una respuesta a tantas preguntas y por el otro lado, obviamente, sin sus familiares de regreso al puerto de Mar del Plata en esta oportunidad, ¿no? Así es, Sofí. Y está Ramón con nosotros, Ramón, bueno, con una experiencia de vida que, bueno, recién nombrábamos excombatiente de Malvinas, politólogo, además, posteriormente, después de la guerra. ¿Cómo recibiste esta noticia del submarino a Arasán? Bueno, fue realmente muy conmovedor escuchar esa parte oficial en donde decían que no había posibilidades de encontrar a los tripulantes con vida. Le dijeron un lenguaje diferente, pero esa es la realidad. Ese es el mensaje. Sí, por eso lo comprendo a los familiares y a los amigos de los 44 tripulantes, ¿no? Es una tragedia muy importante y, bueno, hay que contenerlos porque ahora se viene una parte muy difícil. Además, me imagino que vos también lo vivís de una manera un poco más personal por el hecho de que, salvando la distancia, de que vos participaste de una guerra, ellos no, pero formaste parte de una fuerza y ellos también, ¿no? Y como así, familiares tuyos esperaban tu regreso, que afortunadamente se dio y sin ningún problema, familiares de ellos también estaban esperando el regreso en este caso de tripulantes. Sí, seguramente. Hay que pensar que también hay una diferencia que es bastante importante, que cuando me tocó estar en la guerra, yo era un chico de 18, 19 años. Sí, contanos un poco acerca de tu situación. Claro, era un soldado conscripto, o sea que estaba en mi casa y así como me sacaron de mi casa, terminé en el campo de combate. Ni múltiplo de elección ni conocimiento. Nada, prácticamente sin instrucción y, bueno, es muy traumático también y es por eso que yo comprendo a los familiares porque a mí también me esperaban. Era un soldado, pero, bueno, venía de un campo de combate que a uno lo habían dado por muerto, o sea, fue muy difícil. Y, bueno, las secuelas que deja la guerra son múltiples, el estrés postraumático es muy grande y la contención también hacia los familiares, hacia mi familia, mis amigos, que no sabían si yo estaba vivo o muerto. Entonces, por eso yo comprendo mucho a los familiares este momento que están pasando y la esperanza que, a pesar del parte oficial de la Armada, ellos tienen. Es decir, que hay que pensar que el submarino está desaparecido y los 44 tripulantes también están desaparecidos. No tenemos ninguna prueba que nos demuestre en qué condiciones se encuentran hoy. Esa sensación de la desaparición es muy impresionante, tenerla ahí viva, en carne propia. Es difícil aceptar que no los vas a volver a ver, que sabés que están ahí. En algún lado están, decís, ¿cómo puede ser? Bueno, tenemos como ejemplo, ¿no?, los organismos de derechos humanos, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, después de 40 años todavía piensan que pueden encontrar a sus hijos desaparecidos. Y eso es desgarrador. Ahora lo estamos viendo todos los días, ahí cuando le están dando la información, que ellos discuten, pero es algo que va a ocurrir. Es muy fuerte, es muy fuerte. Y, bueno, nosotros, excombatientes, nos solidarizamos con todos ellos y los comprendemos. Hay que contenerlos, hay que contenerlos a todos. Mismo que están también recibiendo muchísima ayuda en los rastrillajes con integrantes de la Fuerza Armada en esta oportunidad. Mismo exintegrantes de la Fuerza Armada, como los actuales que están utilizando sus días no laborales para igualmente continuar con la búsqueda de este submarino. De igual manera, yo quería hacerte una consulta. Por el hecho de que, así como sos excombatiente de Malvinas, por el otro lado también sos politólogo. Sí. ¿Cuál es tu opinión en relación a la posición del Ministerio de Defensa, en este caso del ministro Oscar Aguad? Porque ante esta situación, ante esta noticia realmente muy grave y muy importante, solo se presentó nuevamente, como lo viene haciendo a lo largo de todos estos 15 días, el vocero de la Armada nada más, Balvin, pero el ministro no apareció en todo este tiempo. ¿Cómo tomás esa acción por parte del ministerio y del ministro? Bueno, eso realmente muestra un desinterés, digamos, por poder informar en primera persona. Por eso yo lo que estoy intentando decir permanentemente es que el ministro tiene que ser interpelado en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados. Tiene que dar explicaciones. No puede ser que envíen a un vocero con una gacetilla de prensa a leerla y a responder dos o tres preguntas. Es una situación que es terrible, es angustiante. No puede ir con un escrito solamente a decir lo que le dicen que tiene que decir porque no pueden decir de otra manera. Sin embargo, hay algunos voceros políticos del gobierno que en algunos canales dijeron que estaban todos muertos. Barbaridad. Barbaridad, sí. Como el caso de Elisa Carrillo. Sí, bueno, eso es una barbaridad, es un golpe tremendo. No saben el impacto que tienen las familias. No tienen ni idea. Lo dicen así. Es un poco contradictorio eso, perdón que remarque este tema. Es un poco contradictorio lo que dijo Elisa Carrillo en el programa de Mirta Legrán del fin de semana pasado por el hecho de que ella decía claramente que el gobierno no salía a dar aviso de que los 44 tripulantes estaban muertos por el hecho de que el gobierno no tenía un respaldo legal, por el hecho de que no aparecieron los cuerpos, si es en ese caso así, y no hay pruebas contundentes de que se corrobore eso. De igual manera... La voz oficial tenés que estar de la máxima. Exactamente. Y no asumimos que el presidente de la nación es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Exacto. Y mismo, a ver, yo estuve personalmente y lo vi en cada parte oficial que hizo Balbi y siempre fue recontra amable, pero decía, chicos, yo soy un simple vocero. Yo solamente pongo la cara de lo que me comunican a mí, yo lo informo y nada más. Esa es la realidad. Sofí, y tenemos comunicación telefónica con Horacio Tetamanti, él es ingeniero naval. Buenas noches, Horacio. Gracias por comunicarte con nosotros. A ver, tenemos la comunicación. A ver, ¿estamos? A ver si ahora sí podemos recobrar la comunicación. En un ratito, a ver si está con nosotros Horacio Tetamanti a través de comunicación telefónica. Y continuamos con esto porque me encantaría que me resumas viendo, ¿no?, en general la actitud por parte del Estado. Recién decíamos esto por parte del ministro, por parte de algunos funcionarios, como en el caso de Carrió, el presidente que dio una conferencia. ¿Cómo ves el manejo en general ante una situación así? Bueno... ¿Qué es lo que deberían hacer, no? Bueno, ese tipo de comunicados, ese tipo de comunicados que daban todos los días, ese parte, a las 12 del mediodía, que hoy, bueno, hoy, por la gravedad de lo que tenían que informar, se tuvieron que poner de acuerdo varios sectores para escribir esa casetilla. A mí me retotrae a otra época, realmente, ¿no? A la época de las Malvinas, a la época de la guerra. Cuando no se hablaba... Cuando estaban los comunicados que decían pasó tal cosa, pasó tal otra, comunicado número uno, dos. Bueno, acá hoy estamos en el número 50. Un comunicado que no funciona, ¿no? Y claro, y realmente no decían nada, era humo sobre el agua, realmente. Y no sabíamos nada. Y uno pregunta, pero todos sin saber nada. Y ahí sabemos que hay información confidencial. Y, bueno, algunos periodistas siempre se jactan de tener esa información. También, sin duda. Bueno, ¿por qué no tienen esta, entonces? Sin duda de mala fe. Ahora sí está con nosotros Horacio Tetamanti, ingeniero naval. Buenas noches, Horacio. A ver si nos comunicamos. ¿Cómo están? Ahí. A ver si se escuchaba mejor. Buenas noches, Horacio. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas noches. Gracias por comunicarte con nosotros. No, por favor. En esta oportunidad, como ingeniero naval, la pregunta es esto, ¿no? Obviamente que con esta nueva parte de la Armada que veníamos comentando, de que los tripulantes no estarían vivos y que él rescate, fue suspendido. Esta es mi pregunta, Horacio. ¿Cuál crees que haya sido la causa de que ya se dé por confirmado esto de que los tripulantes no estén vivos? ¿Vos seguís sosteniendo el tema de la explosión o implosión, como hablaba Balbi, o es el tiempo transcurrido y que quitó tu esperanza de vida? No, yo lo que creo es que cuando suceden estas desgracias, en general no están explicadas por un solo hecho, sino que se va sucediendo una cadena de hechos concatenados, digamos, que pueden iniciarse con algún incidente que no tiene tanta gravedad, como por ejemplo la entrada de agua eventualmente en unas baterías. A partir de ahí se va generando una situación de hechos que se van concatenando y después finalmente aparece la cuestión diabólica de la coincidencia terrible de que justo solamente en un pequeño tramo de esas mil millas del viaje que se llama Mar del Plata, justo en ese punto se encontraba una profundidad mayor de 200 metros, porque si hubiera sido un día antes o un día después, seguramente hubiera encontrado al submarino en profundidades mucho menores. Y acá, a mi juicio, evidentemente el submarino navegó o salió a hacer carga de baterías en un mar grueso, debe haber, digamos, durado el mínimo tiempo para poder reponer sus baterías y seguramente tuvo un ingreso de agua y se volvió a sumergir y a partir de ahí, bueno, seguramente habrá habido una secuencia de cuestiones que terminaron eventualmente, puede ser una explosión o un blackout, una pérdida de energía y un descenso que no encontró un fondo a profundidades compatibles con el casco y bueno, se produjo esta situación que ya a 15 días de la desaparición se extinguen definitivamente todas las más remotas posibilidades de encontrar las convidas y por eso, desde el punto de vista técnico, la Armada lo que hace es pasar una fase porque en definitiva, a partir del primer aviso que emite el capitán ya el barco entraba dentro del protocolo de SAR y bueno, dentro de ese mismo protocolo hoy pasa una categoría donde ya el salvamento pasa a ser abstracto, ¿no? Y bueno, se continuarán con tareas ya de ubicación e investigación y que es muy importante porque solamente, digamos, la muerte de estos tripulantes es una tragedia y esperemos que tampoco muera la verdad, ¿no es cierto? Y bueno, hay que seguir procurando, encontrando el submarino para arribar a la verdad Ahora, Horacio, en una oportunidad, en una de las tantas entrevistas que viste en los medios de comunicación volviste a reconfirmar, como hizo en su momento la Armada de que el submarino salió en condiciones correctas no había ningún problema para que comience a navegar Ahora, si se está hablando de una posible implosión me imagino que la falla, vos me dirás, ¿no? pero me imagino que la falla no se habrá dado durante el viaje había una falla previa que no, o que se saltó No, pero no entiendo por qué lo vinculas El barco, obviamente, no es que yo opina Porque, digo, el ingreso de agua que haya producido un cortocircuito y de ahí un principio de incendio Digo, claramente eso no se da por estar en buenas condiciones Decime si es correcto No, no, el barco, aunque tenga todo en buenas condiciones La navegación con snorkel es una navegación marginal porque el buque, por un lado, está sumergido pero, por otro lado, tiene que tomar aire del exterior Y, bueno, eso tiene una limitación que es, por más trampas, sellos y separadores que tengan los sistemas evidentemente, cuando hay margulesa, digamos puede sentir la posibilidad que medie ningún desperfecto entre agua Eso es una factibilidad que tiene el sistema Por otro lado, puede haber habido una falla Pero lo que yo estaba diciendo es que para que cuando un submarino pueda hacerse a la mar para este tipo de viajes tiene que tener 48 horas de chequeo previo donde se chequean todas las, por tabla, digamos y por lista Es un protocolo, es un manual Y, bueno, ahí es obligatorio y sin descuento que se han hecho un chequeo integral que dura 48 horas O sea que si se hizo a la mar es porque el capitán recibió todos los reportes correspondientes y, bueno, y todas las pruebas dieron positivas y no hubiera salido A eso yo me refería cuando digo que un barco de esta característica no sale a la mar así nomás sino que tiene que tener una cantidad enorme de pruebas anteriores Sí, Horacio, para finalizar Se habló desde un principio hay especialistas que lo dijeron en distintos canales de televisión y además quería saber si vos coincidías con esto con respecto a los datos que se conocieron en los primeros días en la primera semana que tiene que ver con esta explosión Especialistas decían que ya teniendo ese dato no había esperanza de vida que era un hecho que se podía dar y que definitivamente podía terminar con la vida de los tripulantes ¿Coincidís con esto? No, no coincido absolutamente Primero que la explosión no está acreditada Eso para mí tiene carácter de indicio no de evidencia porque indica una explosión un ruido no dice explosión compatible con la explosión compatible, digamos no lo acredita tampoco acredita que sea de submarino Además, si hubiera sido una explosión hay infinidad de casos que a explosiones muchísimo más poderosas que la que pudo haber sufrido nuestro submarino gran parte de la tripulación pudo sobrevivir o sea que de ninguna manera se puede asociar una explosión a la certeza de que quede eliminada la totalidad de la tripulación de ninguna manera yo creo que eso no es un razonamiento que se pueda sostener Muy bien Horacio, muchas gracias por comunicarte con nosotros en este momento No, gracias a ustedes Un placer Muy bien, Sofía Continuando con el tema del Ministerio de Defensa que es lo que veníamos hablando y también cuestionando por esto de la falta de presencia del ministro hubo una data que informó en su momento hace unos días atrás el periodista Rolando Graña en su programa en el cual era muy claro y hablaba de el funcionamiento del Ministerio de Defensa actualmente que está con funcionarios que están totalmente sin experiencia a cargo de este rastrillaje de ya de ahora del barco en su momento los tripulantes y el barco ahora solamente del barco este periodista se refirió específicamente a Graciela Villata que es Secretaria de Servicios Logísticos para la Defensa y Coordinación Militar en Emergencias esta funcionaria es una de las que está a cargo repito del rastrillaje y que está en el Ministerio de Defensa lo que también quería agregar acerca de este tema es que esta funcionaria está cobrando 181 mil pesos mensuales que es un dato que le faltó al periodista Rolando Graña y que lo queríamos destacar que también esto creo que tendría que salir el Ministro de Defensa me parece a dar explicaciones también acerca de estas personas muchísimas muchísimas las preguntas las dudas que también se generan recién lo hablábamos con vos Ramón pero bueno veremos cómo continúa esta búsqueda que bueno ya no busca a personas con vida sino que simplemente busca el casco del submarino chicos muchas gracias por estar con nosotros Ramón un placer no quería dejar afuera la hipótesis también de un ataque externo sin duda debido a que está en el Atlántico Sur muy cerca de ahí hundieron al crucero que eran el grano con 329 héroes de la patria que están desaparecidos no marcan el mapa el Ministerio de Defensa no marca la zona de exclusión impuesta por el Imperio Británico y bueno eso es una zona que ahora está militarizada y las Malvinas tienen una base de la OTAN y ahora adquirieron casualmente unos escudos antimisiles es todo muy sospechoso no hay que descartar ninguna hipótesis perfecto muchas gracias chicos por estar con nosotros un placer muchas gracias a ustedes por invitarme